Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le saludo de parte de todos quienes trabajamos tanto en la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas como en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Este es el programa que le ofrece a usted el Instituto Electoral de Tamaulipas. A sábado le presento a usted y le doy la bienvenida a la edición número 762. Hoy tengo el gusto, el placer de compartir la mesa de diálogos por la democracia con el doctor Sergio Iván Ruiz Castelot. Es consejero, presidente del Consejo Local del INE en Tamaulipas y al tiempo vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas. Doctor, de veras que le agradezco mucho este tiempo que nos da. Sé que está usted muy, muy al pendiente de todavía estas horas, estos minutos que quedan para concluir con la etapa de preparación de esta jornada electoral. A propósito de la elección extraordinaria para la senaduría por Tamaulipas. Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación, doctor. Gracias, Nereo. Un placer estar contigo y con tu público. De veras, yo le agradezco por la oportunidad que nos da de compartir la información con los radioescuchas y desde luego con quienes nos siguen a través de las redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas en Facebook e Instituto Electoral de Tamaulipas Oficial en YouTube. Desde luego, desde luego con el Instituto Electoral de Tamaulipas y aquí a través del sistema estatal Radio Tamaulipas. Doctor, no hay plazo que no se cumpla. Y bueno, sí, efectivamente, mucho trabajo. Cuando uno tiene la experiencia, la gran experiencia de haber trabajado ya para la preparación de alguna jornada electoral, uno siente, yo lo he dicho en este programa mucho tiempo, uno siente que conforme se va llegando el día de la jornada electoral, el trabajo se va aumentando, 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 como si fuera una bola de nieve, parecería que no se termina, llega la jornada electoral y estamos en la cúspide del trabajo, se abren las casillas y empezamos a sentir así como que al fin vamos avanzando, ¿no? Desde luego, el INE esto lo vive constante, permanentemente. Ya en muy poco tiempo habremos de concluir con la etapa de la preparación de esta jornada electoral. Yo quisiera que aprovechar los minutos de este programa para que usted nos platicara sobre la agenda. Por ejemplo, ¿qué va a pasar antes de iniciar la etapa de la jornada electoral el día de mañana? Platíqueme. Claro, con todo gusto. Bueno, mira, como tú bien sabes, hoy, ayer, ya los partidos cerraron campaña, estamos en la etapa de reflexión. El día de mañana, a partir de las siete treinta, los funcionarios de las mesas directivas de casilla que ya fueron capacitados, que ya fueron, que ya hicieron simulacros, van a llegar a cada uno de los domicilios donde están las casillas y van a instalarse a partir de las siete treinta. Estamos hablando en el supuesto de que lleguen todos los funcionarios. Capacitamos a siete funcionarios, cuatro propietarios y tres suplentes. Si alguno de los propietarios no llega, el suplente puede tomar su lugar. Si tuviéramos algún detalle y no se completaran los cuatro funcionarios necesarios para una casilla, entonces tendríamos que esperar hasta después de las ocho y cuarto para empezar a sustituir primero con los suplentes, en segundo lugar, con la gente que esté formada para votar que sea de la sección y que no tenga algún tipo de impedimento legal. En un escenario ideal, siete y media llegan todos los funcionarios, se identifican, llegan los representantes de partido y empiezan con los trabajos de armado de las urnas, de las mamparas, a contar las boletas que se recibieron, a revisar todo, a llenar el acta de jornada electoral, para que a las ocho de la mañana, o una vez que hayan terminado los preparativos, nunca antes de las ocho de la mañana, a partir de las ocho en adelante, puedan iniciar con la votación. Este proceso... Déjeme hacer un... Paréntesis. ...porque es importante esto que nos acaba de decir. Y lo insisto, por aquellos o aquellas que nos están escuchando, luego, luego de repente, como que empiezan las quejas. Ya están ahí todos los funcionarios, ya empezaron a armar la casilla, puede ser que ya hayan terminado, ¿sí? Pero no pueden abrir la casilla y no pueden iniciar la votación antes de las ocho de la mañana. Ellos tienen que esperar a que sean las ocho de la mañana para poder invitarle a usted, que está haciendo fila, para que pase a votar. Esto lo marca la ley. Pero también es importante algo que acaba de decir el doctor Ruiz Castelló. Si algún funcionario no llega, es sustituido por un suplente. Si el suplente no está tampoco, la ley marca que el presidente... ¿Es el presidente, doctor? Sí, así es. El presidente puede llamar a quienes están formados en la fila, al primero que esté en la fila, para que, de ser de su interés, pueda cumplir con la función. No hay nada que protestar. Eso está en la ley. No hay nada que reclamar. Eso está en la ley. Y nosotros, como ciudadanos tamaulipecos, después de tantas elecciones que hemos tenido, lo debemos saber. Pero además hay allí otros ciudadanos que le dan certeza a este tipo de cosas. No es el INE, no es el DETAM, no es el órgano electoral, simplemente. Es otro ciudadano, otro vecino incluso, está por allí, que hace las veces también de observador electoral. con quien podemos también preguntar, consultar, decirle, etcétera, porque también recibió capacitación. Pero además, los funcionarios de casillas son sus vecinos, son ciudadanos, no son empleados del INE. Esto es importante porque la civilidad de parte de quienes vamos a las casillas debe manifestarse ante todo. No establecer desórdenes en ese sentido. Discúlpeme, doctor, pero para mí es importante enfatizarlo. No, sí, lo que señalas es muy importante, efectivamente, porque casi siempre al inicio de la jornada electoral, una de las principales quejas es que la casilla no abrió a las ocho en punto o que son las nueve o diez de la mañana y la casilla sigue sin funcionar. Generalmente, cuando pasa eso, es porque la casilla no está completa, porque no llegaron los funcionarios capacitados o llegando, no llegaron todos, entonces está completa. Y no hay nadie de la fila que quiera participar. Entonces, también hay crear conciencia ciudadana de que apoyar las labores en la casilla, gente de la sección que va a votar en esa casilla que cumple con todos los requisitos legales para poder ayudar a que se abra la casilla y funcione. Mucha gente se queja, pero no quiere participar apoyando las tareas de la casilla. En ese sentido, estamos considerando que alrededor de las ocho, ocho y media, nueve de la mañana más tardar, la gran mayoría de las cuatro mil setecientas setenta y siete casillas que van a instalarse ya van a estar funcionando. Normalmente, las que se rezagan un poquito más vienen abriendo diez de la mañana, pero son los menos de los casos. Ya que estamos con la jornada electoral en marcha, pues esta va a durar desde las ocho de la mañana, si ya estuvieron completos, hasta las seis de la tarde. Después de las seis de la tarde, solamente si hay gente formada para votar, la casilla puede seguir funcionando. Pero también es importante aclararle a la gente que a las seis de la tarde la casilla cierra su operación. Los que están en ese momento son los que podrán votar, porque también sucede que pronto llega alguien ya tarde, ve que hay fila para votar. La casilla no ha cerrado y se quiere formar esa fila y le niegan el derecho. No se lo niegan por gusto, sino porque la ley establece que los que estaban a las seis serán los que tienen derecho a votar. Quienes lleguen posteriormente ya no, aunque se formen, aunque la fila todavía esté funcionando. Hay que respetar ese tema también. Ahora, también en ese sentido, doctor, habrá asistentes electorales, precisamente, al dar las seis de la tarde, seguramente habrá un asistente electoral, que vuelvo a insistir, no simplemente es un empleado del INE, es un vecino de usted, que fue capacitado como asistente electoral, ¿sí? Quien estará allí al final de la fila. Ya son las seis de la tarde y la autoridad tiene que decir, a ver, alguien tiene que cuidar aquí la fila. Llega alguien después de ese momento, el asistente respetuosamente tiene que decir, ya se cerró la casilla. La persona dice, no, si yo estoy viendo que están formados, sí, pero ya pasa de las seis de la tarde. ¿Sí? Entonces hay que tener otra vez, hay que insistir otra vez en la civilidad, otra vez en el respeto a nuestros vecinos. Insisto, no estamos hablando solamente del INE, estamos hablando de los vecinos, que son también quienes generan este ejercicio que se llama democracia. ¿Sí? Sí, de hecho, en las casillas, perdón que te interrumpa, nada más aclarar un punto. En las casillas, quien hace esta función de apoyar, organizando la fila, señalando a los ciudadanos cómo votar o hacia dónde, dándole fluidez, son los escrutadores electorales, que en ese momento todavía no entran en función, que su función principal es hasta el conteo de los votos, una vez terminada la elección. Y nosotros tenemos una figura adicional, que es el capacitador asistente electoral, ese sí es personal de nosotros, pero no hay uno por casilla, hay uno por cada cinco casillas. Entonces, esa persona va a apoyar a la mesa directiva de casilla, orientándolos, capacitándolos, si se tomó alguien de la fila y no conoce cómo debe trabajar, pero como tiene cinco casillas en promedio, bajo su cuidado, pues se está moviendo. Las autoridades, el día de la jornada electoral, son las y los ciudadanos que están en la mesa directiva de casilla, como presidente, secretario, escrutador, primer escrutador y segundo escrutador. Son quienes mandan en la casilla, el presidente es el que lleva la batuta, o la presidenta es la que lleva la batuta, y es muy importante, porque ellos tienen incluso el poder de llamar a la fuerza pública, para resguardar la integridad, tanto de las personas que están votando, como de la misma documentación electoral. Entonces, quería hacer esa acotación nada más. Es correcto, doctor. A ver, plátiquenme también otra cosa. Vamos a comentar un poco sobre todo el procedimiento. Yo llego, bueno, primero, en este momento, es sábado, estamos prácticamente a 24 horas, o un poco más de 24 horas, de que inicie la jornada electoral. Si usted que me está escuchando, o me está viendo, tiene dudas sobre la ubicación de su casilla, yo le sugiero que vaya al portal del INE. Ponga en cualquier buscador INE.mx, allí en INE.mx, habrá un banner, muy visible, luego, que indica, ubica tu casilla en Tamaulipas. Usted clique allí, y su credencial de lector, trae un número de sección, le pide ahí su número de sección, y esta aplicación automáticamente le indica, de manera muy precisa, dónde está su casilla. Ok. Ya tengo ubicada mi casilla, doctor. Llego yo allí, a donde está la casilla, y paso. Platíqueme, cuál es el procedimiento. Llego, me formo, espero, alguien me va a indicar que pase. ¿Cómo es esto? Mira, tú llegas a tu casilla, es importante señalar, que van a votar, en el mismo lugar, donde votaron, en la elección de gobernador, y tienen derecho a votar, los que pudieron participar, en la elección de gobernador, si alguien que participó, en la elección de gobernador, cambió su domicilio, deberá ir a la casilla, donde votó en la elección de gobernador, porque pudiera tener, una nueva sección electoral, pero su nombre va a estar, en donde votó en la elección de gobernador. Solamente cambian un 5% de casillas, en domicilios particulares, casi todas las casillas, sobre todo las que estaban en escuelas, las van a encontrar, en el mismo lugar. Bueno, el ciudadano llega a la casilla, llega a la escuela, vamos a ponerlos en la escuela, y hay dos o tres casillas allá, por el volumen de gente. De acuerdo a su apellido, las casillas van a tener un listado, que va a decir, aquí votan, de la A, a la D. Entonces, si su apellido es con D, ahí podrá votar, o si es con B, ahí podrá votar. La otra casilla va a decir, aquí votan de la D a la F, o a la J, y así se va a dividir el listado nominal, de manera proporcional, de manera que cada casilla vote el mismo número de personas. Una casilla solamente pueden votar máximo 750 ciudadanas y ciudadanos. Ya que identificaste cuál casilla es la que te corresponde, te formas, cuando te toque entrar a la casilla, vamos a tener gel para desinfectar las manos, se va a pedir uso de mascarillas para protección, porque aunque ya hemos relajado mucho las medidas de seguridad, pues el COVID no se ha ido del todo, tenemos variantes, tenemos mejor estar prevenidos, ir con mascarilla, la gente en las casillas va a estar con mascarilla, cada cierto tipo va a estar desinfectando. Te presentas ante el presidente de la mesa directiva de casilla, le das tu credencial, él te va a buscar con ayuda del secretario en el listado nominal. Una vez que ubique que estás en el listado nominal, bueno, tú le muestras tu credencial, incluso la sientas en la mesa, ubican, te dan tu boleta, pasas a la mampara, marcas tu boleta en secreto, y vas y depositas en la urna. Regresas, te entintan tu dedo, te devuelvas, agarras tu credencial, y terminas tu proceso. Es un proceso muy sencillo, muy rápido, te lleva un promedio de cinco minutos, cuando mucho, y si no aparecieras en el listado nominal, pues también vamos a tener algunos números de apoyo, que ya están por ahí difundiéndose, puedes acudir a la junta distrital más cercana, pero un requisito para poder participar es haber estado en el estado nominal de la elección pasada. Quienes se inscribieron al padrón electoral y obtuvieron su credencial, después del cinco de junio del año pasado, del año dos mil veintidós, no van a aparecer, a menos que hayan promovido un juicio, entonces ahí sí podría estar en el estado adicional. Entonces, la premisa es, si tramitaste tu credencial, después del cinco de junio del año dos mil veintidós, no vas a aparecer, no tienes en esta ocasión la oportunidad de votar. Es una elección extraordinaria, y bueno, eso nos obligó a tomar medidas extraordinarias. No es lo habitual, pero estamos en esa situación. Todo este proceso que te lleva cinco minutos, escoges la opción de tu preferencia. Recuerden que estamos ahorita participando con una elección donde hay candidatas y candidatos por coaliciones y por partidos. Tú puedes votar por cualquiera de los partidos que tú quieras. Si la candidata o el candidato por el que tú quieres votar está en coalición, puedes marcar uno, dos o tres partidos según el número de partidos coaligados. Una coalición tiene dos partidos coaligados, la otra tiene tres. Puedes marcar distintamente cualquiera de los partidos de la coalición, dos de ellos o incluso los tres, cuando estamos hablando de tres partidos coaligados. O sea, votar por una coalición que tiene dos partidos, o que tiene tres partidos, no anula tu voto. Lo que no puedes hacer es mezclar coaliciones. No puedes votar por un partido de una coalición y otro partido de otra coalición o un partido que va solo. En esta ocasión, el partido que va solo, obviamente puedes marcar ahí su partido, su logo, con eso concretas tu voto, y el partido que no registró candidatos no va a aparecer. No vamos a ver el logo de Mundo Ciudadano. Hay otros espacios en la boleta, por si alguien quiere señalar un candidato no registrado, o si uno desea anular su voto, que desafortunadamente es una acción que en México no tiene ninguna implicación jurídica, porque hay otros países donde la anulación del voto tiene un significado político, en México no. Pues se marcan partidos no coaligados o se tacha la boleta completa de lado a lado. Terminada la jornada electoral a las seis de la tarde o que ya haya terminado de votar hasta el último ciudadano o ciudadana en la fila, se cierra la votación, se levanta el acta de jornada, se inicia el acta de escrutinio y cómputo, los funcionarios de mesa directiva de casilla, con la presencia de los representantes de partido que estén en la casilla acreditados y con la presencia, si la hay, además de observadores electorales, que para esta elección hemos recibido muchas solicitudes, todavía hasta el día de hoy pudieran aprobarse algunas por parte de algún consejo. Recibimos cerca de 2.400 solicitudes inéditos para un proceso, además vamos a recibir 40 visitantes extranjeros, observadores extranjeros internacionales. Una vez realizado todo esto, se inicia el vaciado de la urna, se abre la urna, se sacan las boletas, se clasifican, se cuentan, se revisa que el conteo esté bien, se revisa cuánta gente votó, todo esto se pone en un acta, que se llama acta de escrutinio y cómputo, se coloca un cartel afuera de la casilla con los resultados de esa casilla, se prepara toda la documentación que se utilizó en diferentes sobres y se cierra dentro del paquete electoral y se traslada al consejo distrital. En el consejo distrital vamos a recibir la documentación, por fuera deben venir dos actas, una que es para el PREP, el programa de resultados preliminares, y la otra que es una copia que va para el consejo. Hacemos la captura de estas actas, una va a estar difundiéndose en el portal público, lo cual permitirá ver el avance en la votación, y la otra se captura para el consejo distrital correspondiente y que va a permitir identificar si alguna de las actas tiene algún error en el llenado. No sé, digamos que el número de votantes sea mayor o menor al número de boletas encontradas en la urna, o que la suma de los votos no coincida con los votos encontrados en la urna. Cualquiera de estos errores va a generar que el miércoles siguiente se haga el cómputo distrital donde los paquetes con actas bien llenadas y sin ningún problema se van a sumar, se van a capturar, y las que tengan algún error se van a abrir para su recuento y verificar el contenido de los paquetes. Todo esto se hace en presencia siempre de los representantes de los partidos políticos. Esto va a permitir que el miércoles por la noche o si se alarga el proceso jueves en la madrugada estemos en oportunidad de conocer los resultados por distrito electoral. Al día de hoy todavía tenemos nueve distintos electorales para este proceso electivo y con esas actas el domingo siguiente se hace la suma de estas actas y se determina quién fue él o la ganadora del proceso electoral para elegir a quien ocupará la vacante de senador o senadora. Entonces, todo este proceso que inicia a las siete y media con la llegada de los funcionarios a la casilla, ocho de la mañana con la apertura de la casilla, va a tener como resultado que el domingo siguiente sepamos de manera oficial quién fue el ganador o ganadora. Todavía va a haber un periodo de impugnación por parte de los partidos políticos si es que lo desean impugnar. Y si no, una vez concluido eso se entrega la constancia de ganador o ganadora y se envía al Senado de la República para que integre el expediente. Si hay impugnaciones, el tribunal electoral resolverá lo conducente y posteriormente el Senado determinará la fecha de posición de quien ocupe esa vacante. Esto es el proceso en términos generales. Obviamente, durante todo este proceso vamos a tener observadores electorales, vamos a tener vigilancia por parte de las autoridades de seguridad pública, vamos a tener estrecha coordinación con ellos, estamos trabajando precisamente para generar las mejores condiciones, vamos a tener los capacitadores apoyando la integración de cada una de las mesas directivas de casilla y los invito en ese sentido a que participen ya sea como funcionarios si ya fueron designados si no fueron designados y la casilla tiene alguna vacante integrarse a la casilla para apoyar ese funcionamiento y también saliendo a votar. es muy importante votar, es importante decidir, involucrarnos en el tomar la rienda del destino de nuestro estado a través de las diferentes autoridades que se eligen. Muy bien, doctor, me quedan muy poquitos minutos, pero aún también tengo acá en el quintero algunas cuestiones. Hoy todavía es sábado, insisto, estamos dentro de lo que sería o lo que conocemos como periodo de reflexión. En ese sentido y un poco como para orientar, bueno, no orientar, sino fortalecer la cultura democrática, este periodo de reflexión, desde luego, se acabaron las campañas, no debe haber proselitismo, pero si aún necesito información sobre los candidatos, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo puedo encontrar información para de alguna forma informarme, tener información y poder acudir a emitir un voto informado? Bueno, mira, qué bueno que me preguntas eso. El INE tiene varias plataformas, una de ellas es la de ubicatucasilla.ine.mx donde puedes consultar la ubicación, y tiene otra que se llama candidaturas.ine.mx en esa liga candidaturas.ine.mx vas a encontrar la información de la candidata y los candidatos para efecto de lo que son sus datos generales, sus actividades, algunas propuestas, quiénes son sus suplentes. Ahí puedes ver alguna de la información que ellos colocaron en esta página que pueden ayudar a orientar a la ciudadana o al ciudadano que tenga dudas para conocer un poco más de la trayectoria de estos personajes que están contendiendo en esta elección. Eso es importante, nos parece que es importante porque si usted que nos está escuchando o nos está viendo aún no tiene de manera precisa el conocimiento sobre quiénes son las o los candidatos, pues obviamente allí está el portal del INE que nos puede dar información, conocer por lo menos el perfil personal y profesional de cada uno de ellos y de alguna manera tener elementos para emitir un voto informado. Doctor, prácticamente para cerrar, ¿PREP? ¿Habrá PREP? Tendremos PREP, así es, habrá PREP, tendremos el programa de resultados preliminares funcionando, se podrá consultar en la página del INE, INE.mx, ahí está la liga para poder acceder al PREP, se estarán subiendo como es tradicional los datos de la casilla, así como la foto del acta para que se pueda acotejar, nada más hay que recordar siempre que son programas de resultados preliminares, la casilla pudiera hacer que el acta esté mal llenada y para eso el miércoles siguiente se hará el cómputo digital donde las actas que tengan errores se corregirán. Muy bien, ¿Algo más que desea usted agregar? Pues reiterar la invitación a la ciudadanía a salir a votar el día de mañana, es muy importante la participación en todos los niveles, agradecerte también la invitación que me has hecho y al IETAM por la colaboración institucional que siempre han brindado al INE, son un aliado estratégico muy valioso y les agradecemos todos los apoyos y esperemos que el día de mañana sea una fiesta cívica donde la gente participe, donde se tenga un resultado, gane quien gane, satisfactorio, donde no haya dudas, porque este proceso ha sido arduo organizarlo y los resultados de un trabajo que se ha venido haciendo en tan poco tiempo, nos gustaría que fueran impecables. Sí, seguramente, seguramente va a estar todo perfecto, seguramente va a salir todo muy bien, yo les felicito, les felicito a todo el personal de la Junta Local del INE en Tamaulipas, porque en realidad en tan poco tiempo la organización de esta jornada o de esta elección extraordinaria ha sido ha sido muy, muy afortunada. Doctor, le agradezco mucho, Doctor Sergio Ruiz Castelot, gracias, consejero presidente del Consejo Local del INE en Tamaulipas, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, le agradezco mucho estos minutos que nos ha regalado para orientar a la ciudadanía tamaulipeca. Gracias a ti, Nereo. Gracias, a usted le agradezco el favor de su atención, le insisto, mañana muy temprano hay que ir a las urnas en Tamaulipas y la próxima semana lo espero con otro más de Diálogos por la Democracia. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia Un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas en Tamaulipas de Tamaulipas de Tamaulipas de Tamaulipas